Hablamos. Te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera. Son las Guarvis del barrio. Radio Pichincha. Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto acompañarles aquí en las Guarvis. Estamos ya en su programa, muy esperado además de este día viernes, de alguna forma cerramos esta semana donde hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer de distintas maneras, con diferentes foros, hablando y deconstruyendo discursos, pero también queremos reconocer a las mujeres valientes, a las mujeres fuertes que construyen esta sociedad más equitativa, que están luchando en contra de la violencia y que hoy están aquí en las Guarvis porque ustedes han participado también en las postulaciones, ustedes las han postulado, ustedes han dicho, a mí me parece que estas mujeres han hecho mucho en Quito y en la provincia de Pichincha y a nivel nacional y también ustedes han votado por ellas, así es que primero ese agradecimiento, saludarle a Denny también y por supuesto ustedes ya están viendo a nuestras invitadas, pero ya las vamos a presentar y saludar. Buenos días amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes por la noventa y cinco punto tres en las Guarvis del barrio, ha sido una semana bastante intensa y como lo hemos dicho y también contextualizado, no es una fecha de celebración sino de reivindicación de derechos, hemos también abierto este espacio de debate y de reconocimiento a las mujeres que luchan diariamente por precisamente reivindicar los derechos, nuestros derechos en el país, por eso hoy Guarmi Coraje es una votación, es un resultado de nuestros oyentes de la ciudadanía que se involucra también en las causas sociales, en las causas de los derechos y que nos tiene hoy como con dos invitadas muy especiales también, ya tenemos alguien conectado por Zoom y también una invitada más, ya les vamos a decir quiénes son las más votadas, claramente esto es un reconocimiento que viene de la gente, la radio simplemente es un espacio público que ha abierto esta convocatoria para poder conocernos también y quiénes están detrás de todo este trabajo. Así es mi querida Denny y bueno yo creo que es importante que les mencionamos un poquito de cómo fue la dinámica de este proceso también de postulaciones y votaciones antes de saludar a nuestras invitadas y decirles que nosotros la semana anterior abrimos un proceso de postulación donde les pedimos a ustedes que mencionen a esas mujeres que han generado a través de su historia de vida, a través de su historia de lucha, avances también a favor de los derechos de las mujeres o que han visibilizado estas luchas, la violencia y los problemas estructurales que tiene nuestro país y en ese marco pues recibimos varias postulaciones y yo solamente quiero también hacer mención a todas las mujeres que pues participaron también de este proceso. Ahí está nuestra querida Elizabeth Otavalo que de hecho el día de hoy está aquí y le agradecemos muchísimo por su presencia, estuvo Sofía Galeas también del proyecto New Hope, María de Lourdes Mejía de la Fundación Descendor, estuvo Diana Cristina Caiza, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, Tamara Hidrobo, feminista comunicadora que también es activista, también Miriam Guerrero, Patrici Bet Fonseca de la Cruz, Margarita Caiminagua también estuvo participando y Leonor Fernández Lavallén. De parte de las organizaciones, mencionarles que la Fundación Aldea estuvo postulada, la Fundación Vox Populi Ecuador, también la Paguana Circo, estuvieron las lideresas del sur de Quito participando, la Fundación Alas de Colibrí también estuvieron en esta postulación y pues vamos a presentar sin más a nuestras invitadas, agradecerles a todas quienes estuvieron en esta postulación y cuando les dijimos han sido postuladas, se animaron muchísimo y se reconocieron en este programa que también intenta generar un acercamiento a los problemas estructurales que tiene nuestro país y hablar con una visión y con un enfoque de género y sobre todo de derechos humanos de él. Así es, bueno, iniciamos dando primero este reconocimiento a Elizabeth Otavalo, ya es un hombre que sin duda ha hecho rugir las calles de él y es un placer que usted esté aquí. Son varias madres, ¿no? Son cientos de madres que vienen rompiéndolo todo, claramente este es un reconocimiento también a todas estas madres y a las Guarmi Coraje que exigen justicia por los feminicidios de su hija Eli. Hoy, ¿cómo está? ¿Cómo ha vivido toda esta jornada? Ha sido muy duro también para usted y bueno, esto básicamente también es un reconocimiento de la gente que la sigue, ¿no? Sí, como siempre, gracias y por el espacio y buenos días, este reconocimiento lo cojo con toda humildad y hubiera querido que sea por diferente estructura, por diferente concepto, sin embargo, el hecho de gritar y que corra en mis venas un dolor profundo y en mis venas no sólo por mi María Belén, sino también por todas esas voces calladas que todavía se encuentran en expedientes y no es en la fiscalía, es en las unidades judiciales. El dolor que vamos pasando día a día, eso se ha reflejado en las familias, eso se ha reflejado en el grito diario, eso se ha reflejado en estar enfrentando fuera de las unidades judiciales todos los procesos administrativos de derecho. Duro, duro, pero si es necesario gritar como lo hizo Tránsito, como lo hizo Dolores, ¿por qué no? ¿Por qué no también ser una de esas mujeres de lucha, de esas mujeres que no les importó nada? Y si nos tocan a una, respondemos todas definitivamente. ¿Qué le dice, señor Elizabeth, a usted esa canción precisamente, esa canción que cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas y que caiga con fuerza el feminicida. ¿Qué le dice a usted esa canción que creo que muchas organizaciones de mujeres la cantaron e incluyeron el nombre de María Belén? Sentí, sentí un apoyo increíble el 8, el 8 de marzo, y dicho sea de paso, el 14 de marzo mi hija hubiera cumplido 35 años. Cuando canto con ganas, cuando canto con fervor, lo único que siento es que nos estamos uniendo y ya basta todos, todas esas normativas de acompañamiento a las mujeres que somos víctimas de femicidio y de los desaparecidos y de las personas trans y de todos esos grupos que nos unimos por tanto abuso en los derechos, por tanta falta de acompañamiento del Estado, por tanta falta de indolencia incluso en los corazones de los gobernantes. Instituciones que tienen plasmadas políticas públicas lindas, bondadosas para nosotros, víctimas, las tienen guardadas y no las efectivizan. ¿Por qué? No les da la gana. Simple como eso. Estamos diciendo que estamos indefensas, que salimos a la calle y no importa, una más, ayer otra más, anteayer dos, y mañana serán dos y tres. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan matando? La verdad, Eli, que siempre que se la escucha es imposible no sentir también esta impotencia que a las mujeres las sigan asesinando. La verdad que esta convocatoria reconoce a las organizaciones que están trabajando, que están liderando también esta lucha y por otro lado también las mujeres que han venido respondiendo a una ausencia profunda. Tenemos también conectada ya Leonor Fernández, es un reconocimiento que también la tenemos a ella como una mujer que inspira, está en otro punto del país, nos reconociera Machala, allá no sabrá decir. Y bueno, Leonor es abogada ecuatoriana, desde 1996 se dedicó a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social, con especial atención de niñas, niños y mujeres. También fue abogada voluntaria, asesora de organizaciones nacionales e internacionales, así como la gestión pública a favor de los derechos de una vida libre de todas las formas de violencia, especialmente basadas en género y en edad. También sus capacidades la han puesto en disposición de colectivos de mujeres en diferentes lugares del país y en favor del empoderamiento e insistiendo siempre por la justicia social de género y política pública. Apuesta por una sociedad inclusiva, igualitaria, por la que su compromiso siempre será trabajar en acciones que provengan y respondan a toda forma de violencia contra las mujeres y niñas. Hola, Leonor, nos escucha, nosotros te vemos ya por aquí. ¿Cómo estás? Hola, amigas, muy buenos días. Buenos días por esta invitación y también por la premiación en el cual acompaño a Elizabeth, quien ha sido una mujer que inspira por su lucha, porque a través de esa visibilización es importante el saber que las mujeres levantamos una y otra vez la voz, igual a las amigas de las organizaciones, a ideas y a las de colibrí, bien merecido premio tienen a todo su trabajo y a ustedes. Esto de aquí creo que es, al ser un símbolo, lo que hace es inspirar al resto de mujeres a que también continúen ese camino de empoderamiento por el cual siempre, siempre promovemos y siempre estamos. Leonor, ¿cómo entendemos el empoderamiento? ¿Cómo entendemos el cambio de paradigma y el papel que hoy por hoy estamos teniendo en las mujeres y buscando esos cambios también profundos en la sociedad? Gracias. Bueno, antes que nada, responder a Denise. Denise, a veces al lado que estoy en otra ciudad, sí, efectivamente estoy en Machala, que es mi ciudadatal. Yo en Quito he pasado la mayor parte de mi vida, más de 30 años, pero por un tema personal estoy yendo y viniendo. Así que me ven incluso con ropa de costa. Imagino que allá en el frío están. Estamos caladas en frío, básicamente. Bueno, les invito, acá hace un calor bonito, mucha lluvia, sí, eso sí, pero pero bueno, ahí creo que estamos tratando de ayudar también a la población de la costa con con temas de. Caridad con chone, ¿no? Sí, sí, sí. Mi provincia está afectada en ciertas zonas, pero hay otras en las cuales necesitan toda nuestra solidaridad. Recordemos que muchos de los hogares son, que viven en la ruralidad, sus juventuras femeninas. Entonces requieren mucho de la comida. Bueno, el empoderamiento, por lo general, lo hemos traducido a temas de conocimiento. Adotar primeramente el paso de la sensibilización de la información. Identificar si vivimos o no vivimos un tema de violencia. Si el resto también lo hace. Si el las rutas de protección, cuál es la institucionalidad cercana y cuál es la que debemos exigir que se acerque, porque finalmente es ese es el deber del Estado, acercar los servicios de justicia a toda la población. Entonces es entenderlo por un primer nivel, un extraño que es el conocimiento, la sensibilización, pero también es dotar de herramientas, también de generar habilidades. Hoy en día hay muy buenas iniciativas como es el dotar de capital semilla. Entonces hablamos de derechos, pero no damos las suficientes herramientas. Un tema del acogimiento que es tan importante. Decimos que hay que huir de la violencia. ¿A dónde van las mujeres? ¿A dónde van las niñas? Y esto es muy importante, generar estos servicios, que la política pública apoye que estos se mantengan con un alto nivel y estándares internacionales. Entonces es los dos, es el conocimiento y por otro lado las herramientas, aquello que permita a las mujeres no solamente identificar si vive violencia, si su entorno es violento o al revés, está generando condiciones de un entorno protector donde la institucionalidad pública, privada y comunitaria es parte y por otro lado es también dotar las herramientas, las habilidades, el conocimiento y también como hoy en día creo que se está promoviendo el periodo capital semilla. Leonor, qué bonito escucharle y además desde otro lugar del país, de verdad acá nos estamos congelando, pero acá en la salita no porque tenemos mucho calor humano y mucho calor femenino además, que también es importante mencionarlo y queremos saludar a María Elena Guamán Landívar, quien es profesional en comunicación social, es una de las socias fundadoras de la Fundación Alas de Colibrí y actualmente es coordinadora del área de comunicación de esta organización, vinculada desde hace 11 años con la promoción y defensa de los derechos humanos a través de su aporte en la construcción de procesos integrales que colocan al ser humano como el centro de acciones comunicacionales empáticas y respetuosas. Muchas gracias María Elena por estar el día de hoy aquí, cómo se siente también de que haya estado dentro de estas postulaciones y que pues la ciudadanía reconozca el trabajo de esta fundación. Muchísimas gracias con todos y con todas las personas que nos escuchan, para Fundación Alas de Colibrí es realmente un orgullo ser parte de estos procesos porque, como ustedes lo dijeron, es un proceso que viene desde la ciudadanía y para nosotros es, qué más premio y orgullo saber que la labor que estamos haciendo todos los días, todos los y las técnicas que son parte de Alas de Colibrí se ven reflejadas en este reconocimiento, en este espacio. Yo soy solo representante de todas las personas que en este momento están trabajando duro en las oficinas que tenemos en Quito, en Ibarra, en Tulcán y Lago Agrio, en este momento estamos en territorio, estamos trabajando precisamente en los los enfoques y las personas y la población a las que atendemos son en su mayoría mujeres migrantes, entonces para nosotros es un orgullo poder estar aquí. ¿Cuántas personas, no? ¿Perdón? Que el tema de las mujeres migrantes también es una situación bien compleja y de la cual no se aborda a profundidad. Sí, es una situación bastante compleja porque tienen como varias situaciones de vulnerabilidad, o sea, aparte son mujeres, aparte son adolescentes en algunos casos y encima de eso son migrantes, entonces una población a la que le damos mucha atención, ponemos mucho énfasis en los procesos de prevención y atención directa a las mujeres y también tenemos otro espacio que también es un orgullo poderles presentar acá, tenemos una casa de protección para atención a mujeres, adolescentes sobrevivientes de la trata de personas, entonces para ellas también es este reconocimiento a esas adolescentes que están en el nido y que día a día nos enseñan realmente procesos de resiliencia únicos, casos que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar porque tenemos privilegios de algún modo desde donde vemos, pero para esas chicas que están ahí, para el equipo de trabajo que está en la casa de protección, para mi compañera Verónica que en este momento está en territorio, para mis colegas también, colegas hombres que también trabajan a nuestro lado, hombro a hombro, haciendo de esta organización que ya llevamos 11 años trabajando y qué gusto, mira qué orgullo poder compartir con ustedes, excelentes profesionales y muchas gracias. Orgullo con Elizabeth, qué gusto, así mi corazón se emociona mucho de estar aquí compartiendo este espacio y a ustedes agradecerles por crear precisamente esto, que desde mi lado comunicacional esto es lo que se necesita, medios de comunicación empáticos y respetuosos con las historias que vivimos las mujeres en el Ecuador, eso es como una punta que se tiene que hacer más fuerte, una flecha que tiene que volverse todos los días más dura, porque ese es el modo en que podemos sensibilizar de manera directa a todas las personas que por ejemplo ahorita nos escuchan y nos ven. Y no es nada fácil, digo Deni, pensando precisamente en el caso también de María Belén, quizá para los medios de comunicación en un momento fue un reto también asumir cómo contar esta historia que para ustedes es sumamente dolorosa, pedirle que hable siempre de este tema y expresar lo que ha tenido que vivir todo este proceso que entiendo que también ha sido revictimizante para usted, el enfrentar cada momento también las acusaciones de ciertos sectores, las cosas que se inventan, lo que quieren los trolls, pero además de esas narrativas que vienen de esos constructos de la sociedad que son muy machistas y que siempre están tratando de responsabilizar a la mujer, Elizabeth. Sí, se hizo como una radiografía más o menos de la sociedad y la sensibilidad que en ciertos espacios nosotros vamos teniendo y también se pudo reflejar claramente cómo es la actuación del gobierno para tratar de hacer esas cortinas de humo y creando esos trolls donde nada más lo que hicieron era tratar de desprestigiar y digo tratar, ¿por qué no lo lograron? Tratar de desprestigiar la imagen de mi niña que ya no está, que ya no escucha, que ya no la vemos y que no la voy a volver a ver nunca más. Y a Elisa Dotabalo que ¿de dónde saco fuerzas? Pues yo creo que las madres y las mujeres tenemos dentro y tenemos en ese regazo, en esa calidad humana, el proteger a nuestros hijos, el tratar de ser una gallina para darles más calor. Pues a mi hija le quitaron la vida y lo menos que yo esperé es gritar afuera y no me importa quién sea, sea el gobierno, sea la sociedad incluso en esos espacios indolentes, sean esos trolls, pero también encontré esos ángeles, esos ángeles en los medios de comunicación que me apoyaron y tengo que decir textualmente, si habían medios que no eran empáticos, sin embargo fueron uniéndose y ese gran conglomerado después quedamos pocos, porque los palmoteos lo único que hacían es estoy contigo, estoy contigo y después vamos avanzando en el camino y no estamos, ya no hay nadie, sin embargo aquí estamos y los medios que han quedado y que hasta ahora me siguen apoyando y nos siguen apoyando esta causa de mujeres, seguimos adelante y las políticas públicas que vamos avanzando no es solamente para uno o para un solo grupo o para un cierto grupo de mamitas, es para todo ese conglomerado que les han quitado las voces y que estamos tan dolidas y que hay muchas de ellas que no pueden expresarse, pero aquí estoy yo, voy a expresar por todas ellas. Y claramente este debate de los medios de comunicación es algo que se tiene comúnmente en las redacciones porque no es fácil hacer periodismo de género inclusivo de diversidades o derechos humanos, claramente vemos una situación compleja, Sophie bien relataba la canción de Vivir Quintana, la artista que promueve la canción Sin Miedo, una artista mexicana que es una anécdota súper linda porque hablaban con Mula Ferti y decían, bueno, hay una situación violenta de las mujeres en México, cómo le cantamos a Latinoamérica estas muertes de mujeres que nos están doliendo a todas. Claramente en este contexto hay que entender que hay países que ni siquiera tipifican el feminicidio porque hay política pública, eso podemos estar hablando un poco de Europa, etcétera, pero en Latinoamérica es una deuda pendiente, ¿no? Como ejemplo, países como Colombia, Argentina, Ecuador, México, incluso Ecuador tiene una deuda grandísima porque nosotros reconocemos el feminicidio más no el feminicidio, ¿no? La responsabilidad también de la autoridad aquí, de la sociedad en cómo actuar. Y claro, las periodistas que también cubrimos en la calle y contamos dolorosamente porque también nos duele, porque también en la noche nos acostamos diciendo cómo van a seguir estas familias, estas voces, estas organizaciones y estas artistas también, que desde las canciones que escuchábamos recientemente en la inauguración del nuevo centro de Warmi Pichincha, a mí se me despeluznaba la piel porque digo, qué bacán escuchar a las artistas mujeres también sumarse desde el arte, es diferente, ¿no? Claramente la respuesta de las mujeres y por eso tenemos incluso ahora, una invitación musical para hacer una pequeñísima pausa y también poder compartir este espacio con Geraldine Guerra de la Fundación Aldea, que ya nos va a acompañar. Queremos hacerles la invitación para un concierto que hay esta noche en Casa Buenaventura y hace unos días estuvieron acá las chicas que son parte de este concierto y nos dejaron unas canciones bonitas también que queremos que ustedes las escuchen, las sientan y que ojalá puedan acompañarlas también, porque acompañar el arte que hace música sorora, que hace música, que acompaña además músicas jóvenes que están intentando que sus voces puedan seguir escuchándose, es importante. Así es que aquí les dejamos esto un ratito y regresamos enseguida con nuestras invitadas en este programa especial donde reconocemos a esas mujeres valientes, a esas mujeres que están transformando la sociedad, pero de verdad desde las estructuras, incluso con sus propias historias, desde su propio dolor. Estoy sintiendo las canciones desde adentro, estoy volando, yo me fundo con el viento, estoy queriendo yo decirte lo que siento, estoy gritando a mi corazón. Aunque no, aunque no me estás oyendo, mientras camino voy sintiendo el universo, las conexiones que enlazamos con el viento, hoy necesito que tú entiendas lo que siento, es suficiente de susurros y silencio. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, ay, que no puedo, ay, que te ruego, ay, que tus besos, ay, que me alento, ay, no me estás entendiendo. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Amalia Trinidad. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Mariela Espinoza. Mi proyecto se llama Señor Maniquí. Y yo soy Isa Saenz. Y junto a Emi Valencia les vamos a presentar este viernes 10 de marzo Línea de Fuga, que somos cuatro compositoras, cantautoras, quiteñas, que queremos ofrendarles nuestra música, así que les invitamos este viernes a las 8 de la noche en Buenaventura. Y les dejo con Señor Maniquí. coloredarás, que nos levanten tener una nueva mirada... Cuéntame, lo que ves! Si escrapa, se hace grande, gira, cae, se levanta y sigue caminando hacia la misma dirección... Me esquiva cada vez que aparece una cerveza y no, como siempre, hay una justificación para ver. ¿Hasta dónde cae? ¿Hasta dónde cae? Nos vemos este viernes 10 de marzo en Buenaventura. ¡Les esperamos! ¡Sé friendly! Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi. Mi taxi seguro. Digitaxi. Radio Pichincha presenta. Altiplano. 47 años. Una historia que cantar. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida. Ven a vivir una experiencia única y mágica, junto a uno de los más grandes exponentes de la música andina. Vuelve a Quito. Altiplano. Cuarenta y siete años. Una historia que cantar. Sábado dieciocho de marzo, veinte horas. Teatro San Gabriel. Entradas a la venta en la boletería del teatro o en www.teatrosangabriel.com Fin del espacio publicitario. Bueno, Alberto te invita, más allá de Quito, para disfrutar de un canelazo, de un café, contarte un cacho y sobre todo disfrutar de la amabilidad que debemos nosotros cultivar. ¿Quieren acompañarme? Más allá de Quito con Alberto. Los viernes, seis de la tarde. Pichincha se une en solidaridad con nuestros hermanos de Manaví. Vamos a mostrar nuestro apoyo a la gente de Chone y a las familias afectadas. La prefectura de Pichincha te espera en la Plaza de la República, donde se recolectarán vituallas, medicinas o cualquier otra contribución. Puedes acercarte desde el nueve de marzo hasta el sábado once de marzo. Manaví, estamos contigo. Recuerda, te esperamos en la Plaza de la República. Jaime Guevara, más conocido como El Chamo, ha dedicado su vida a la música. No quisiera, señor, que me tome por un guambra malcriado. Ha sido un apasionado de su arte y ha conquistado el corazón de muchos con su talento. Vamos, mi pelada, despapáyate al bailar. Que no importa que el tolón se te vaya a reventar, ponte a danzar. Sin embargo, en este momento está atravesando una situación crítica y necesita de nuestra ayuda. Tu aporte solidario lo recepta a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha. 22-068-79-940. La solidaridad no tiene ideología y es la ternura de los pueblos. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Radio Pichincha, junto a Jaime, El Chamo Guevara. Nosotros también somos seres humanos. Reímos, lloramos y amamos. Tenemos metas, deseos y aficiones. Ideas y propuestas esperando a ser escuchadas. Por eso te invitamos a sintonizar retos. El espacio para que las personas con discapacidad amplifiquemos nuestra voz. Todos los domingos a partir de las 7 y media de la mañana. Por la señal de Radio Pichincha. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Y en www.radiopichincha.com Les invito a disfrutar de un paisaje sonoro compuesto de memorias, raíces, tierra y barro. Un viaje en el tiempo para recordar las letras y canciones que hicieron historia en América Latina. Póngalo en su agenda. Los domingos a las 10 horas. En su espacio, las voces abiertas de América Latina. Por supuesto, ola 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Las Guarmis del Barrio. Radio Pichincha. Regreso en las Guarmis en este programa especial, en este reconocimiento a las Guarmis Coraje de 2023. Pegaditas, juntitas, hombro a hombro, como estuvimos también en la marcha. Yo sí tengo que destacar lo que se queda en el corazón después de una movilización donde están muchas mujeres, donde están muchos mensajes, donde se siente esa energía. Ahorita nos poníamos un poquito de aceite esencial y compartíamos eso también en esa actitud que es la que esperamos que podamos tener cada vez más mujeres para tener puentes que nos permitan alcanzar nuestras luchas de sus derechos por los que todavía seguimos alzando la voz el día de hoy. E integramos a este diálogo a la Fundación Aldea a través de Geraldine Guerra y Nicoleta Marinelli. La verdad que también solo para agregar que claramente nosotros entendemos que hay un montón de organizaciones de voces de mujeres que también hacen incidencia desde territorio. Esto ha sido simplemente aportar desde un granito de arena el trabajo que tienen. Esto es algo que continuará, que lo estamos devaluando y lo estamos reflexionando también, porque nos han escrito bastantes organizaciones y mujeres que nos escuchan también. Bien, y bueno, Jera, vos eres una de las voces también que más ruge. Fundación Aldea hace un trabajo impresionante, es un trabajo no solo de territorio, de levantamiento, del mapeo de feminicidios del país, que sirve como un recurso fundamental para la memoria y la construcción de la historia de las mujeres, pero además un trabajo de varias organizaciones, ¿no? Sí, este trabajo es un trabajo conjunto, colectivo, ¿no? Nunca un trabajo individual, el trabajo contra la violencia y para visibilizar los feminicidios requiere, digamos, del concurso de todos los sectores de la sociedad y en ese sentido sociedad civil estamos juntas, juntas para visibilizar eso. Desde distintos puntos del país, la Red Nacional de Casas de Acogida, Mujeres por la Justicia desde Manaví, Santo Domingo, tenemos a la SEDU, tenemos al Movimiento de Mujeres del Oro, está Fundación Aldea, está la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, está el CEPAM Guayaquil, es decir, desde distintos puntos conformamos la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios en Ecuador, que es un espacio colectivo para visibilizar y sobre todo para no callar, porque en estos últimos tiempos creo que el ejercicio fuerte ha sido desde un sistema muy represor, muy patriarcal, que lo que quiere es callar las voces, ¿no? Entonces, desde la Alianza Feminista y desde Fundación Aldea es no callamos más, levantamos la voz, amplificamos la voz, cueste con lo que cueste. Por un lado, el Estado, el gobierno dice que los femicidios han bajado porque tienen un, voy a decirlo así, un champús en sus registros, porque esa es la verdad, porque por un lado tienes un dato del Consejo de la Judicatura, por otro lado tienes un dato de Fiscalía y por otro lado tienes un dato del 911. Entonces, el primer llamado es decirle al Estado que empiece a generar un sistema único de referencia y de información. Luego tienes un subregistro tremendo en los datos oficiales, que se convierten en una bola que yo le llamo la cadena perpetua de la violencia, porque resulta que no es que están mintiendo, sino que están omitiendo datos y están subregistrando. Cuando tú dices que un homicidio perpetrado por la pareja lo pones como homicidio, asesinato, significa que estás invisibilizando un femicidio. Y cuando haces eso, quitas el derecho a la reparación para la familia, omites el derecho para toda la sociedad, para que la política pública tenga presupuesto suficiente. Y es curioso que es precisamente con esas cifras de la Fiscalía que nos refutan cuando nosotras decimos 332 femicidios en el año 2022. Nos describen y dicen, la Fiscalía dice que son solo 50, que son solo... Y son solo, sí. Esa descripción a mí me... Lo, 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 lo... Le ponen énfasis en eso. No debería existir básicamente. No, el Estado está en deuda y debe juntarse, hacer una mesa, ampliar esos criterios caducos, que lo único que hacen es que omiten la realidad, para pintar y maquillar algo que no existe. En Ecuador han crecido los femicidios y después de la pandemia, mucho más. Y en vez de ocultar esa realidad, lo que tiene que hacer el gobierno y los tomadores de decisión es pintarla bien, registrarla bien, ver lo que está sucediendo, ampliar los criterios. Es un problema de criterios de registro. Fiscalía no les miente cuando les dice eso, porque eso, según los registros oficiales, eso está así, porque violación con muerte no pasa como femicidio, porque muchos fiscales en todo el país lo que hacen es acusan como asesinato o homicidio, no como femicidio, porque les da pereza, y voy a decir entre comillas, porque todo lo que es de género parece que da pereza a los funcionarios y funcionarias públicas, y que omiten. Tenemos, mira, así para un ejemplo, que es importante todos los oyentes y todas las oyentes que nos escuchan, ¿cómo puede ser que en el noroccidente pichincha una víctima de violencia que casi le revientan el ojo, acude al centro de salud y solamente mirarla te daba que necesitaba reposo mínimo de 20 días? El funcionario del centro de salud le pone dos días, entonces se queda en contravención. ¿Porque qué habrá hecho para que le golpee, básicamente, no? Más que eso es porque no quieren participar y meterse en problemas, porque les da pereza, por eso hablaba de esa pereza bochornosa que tienen los funcionarios y funcionarias del gobierno y del Estado, les da pereza acudir, meterse en un problema, porque si ponen más, es delito y tienen que hacer un informe, que eso es lo que les corresponde, esos funcionarios deberían realmente salir de esa función. Y es curioso que incluso en el caso de María Belén, han querido no tratarlo como femicidio, sino como un homicidio, ¿no? Sí, qué tristeza, lastimosamente así es la administración de justicia, que el abogado solicitó que se cambie, que se cambie a homicidio. Sin embargo, afortunadamente, no le sustentó técnicamente y el juez actuó pro. Dijo, no, esto no es así y va con femicidio, porque teníamos todas las pruebas. Pero es verdad lo que dice Gerald, es completamente verdad, porque nosotros acudimos con el dolor y lastimosamente en la fiscalía hay esos micropoderes todavía establecidos donde creen tener, yo soy más porque tú eres mi, te brindo un servicio, pero el servicio que yo te doy es porque quiero darte y te voy a dar así poquito a poquito mendigándote. Es doloroso, es completamente doloroso. Hay que pedir de manos, hay que suplicarles y hasta nos toca agachar la cabeza que cuando es un derecho nuestro nos toca agachar la cabeza y decir, por Dios, ayúdenme. Y no es ayudar, es responsabilidad, para eso les pagan. Así es, le queremos también escuchar a mi querida Nico. La verdad que también Fundación Aldea, quienes cubrimos ya dolorosamente también las historias de las mujeres, tenemos una gran conexión con Nico siempre cuando nosotros hablamos con Aldea. Yo las admiro mucho, la verdad que recuerdo las primeras entrevistas antes del mapeo y todo acá y la verdad que uno también como periodista ve cómo las mujeres se organizan para poder contar las propias historias. Nico, tú también pasas directamente con todas estas familias, han venido incluso familias de otros puntos del país acá, con la casa de acogida, con las familias víctimas de femicidio. ¿Qué es para vos también? ¿Cómo es detrás de estar en contacto directo con todas estas familias? Hemos hablado con mujeres que incluso de la ruralidad, de sectores de la costa también, que a veces ni siquiera tenían la conciencia de que están precisamente viviendo violencia. Sí, creo que el acompañamiento con las familias, con las madres, como Elizabeth y muchas más, con los padres, con las hermanas, es algo que nos inspira mucho en Fundación Aldea, también todo ese contacto que tenemos con los territorios. Realmente lo que tratamos de hacer es llevar la voz de las personas con las que conversamos, de las familias, de las madres, y muchas, de hecho, de las cosas que nos fuimos dando cuenta que pasaban es porque fuimos conversando con ellas, estuvimos escuchándolas simplemente, tratando de reportar las cifras, que son súper importantes en ese campo de batalla, digamos, es súper importante reportar las cifras, pero también es súper importante visibilizar el rostro humano, saber que detrás de cada número hay una familia, hay una familia impactada por esa violencia irreparable, por una pérdida durísima, hijos que no están recibiendo el bono, familias que son revictimizadas cuando acudan al sistema de justicia, femicidas prófugos, que siguen prófugos, procesos que nunca se llegan a tener realmente un proceso de justicia y reparación, hay femicidios que todavía son invisibilizados completamente, aquí me refiero, por ejemplo, a los femicidios de las mujeres trans, que no son tipificados como femicidios, entonces siguen completamente invisibilizados, por ejemplo, todos esos femicidios que son también disimulados como suicidios, ¿qué hacemos en ese sentido? O sea, por lo menos nombrarlos, por lo menos reconocerlos, es el primer paso, digamos, para obtener un proceso de justicia, si ni siquiera el Estado lo reconoce o como sociedad no reconocemos que está pasando eso en los territorios, pues nunca vamos a tener la sociedad que realmente queremos, donde podamos ser libres, donde podamos ser seguras todas. Yo quiero saludar también nuevamente a Leonor, que está solita, quisiera que esté acá con nosotros, que reciba el calor que tenemos acá en este estudio, que hemos preparado además, pero Leonor, usted también es abogada, y creo que quizá a veces la profesión de los abogados es mal vista por todo el contexto además que tiene nuestro país, que es difícil ser abogado, y aún más cuando trabaja por las mujeres, cuando trabaja por las niñas, cuando trabaja por los niños, por la sociedad que está enfrentando vulnerabilidad, y ahí es cuando también vale la pena sacar y visibilizar las historias de las mujeres que sí están haciendo las cosas bien, y hay hombres también que seguramente están en este camino, los queremos también incluir, pero ¿cómo ha sido para usted, Leonor? Bueno, primero un paréntesis, al revés de ir a recibir calor, mejor vengan, acá hay más calor en la costa. Bueno, saludos a las amigas que se integraron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, a ver, comentarte que el movimiento de mujeres, porque sí me gustaría rescatar la lucha de varias colegas abogadas y abogados aliados, pero en el movimiento de mujeres, desde hace algunos años, lo que se viene insistiendo es por mejoras legales, porque finalmente puede haber funcionarios que no estén lo suficientemente capacitados en el tema, pero también tienen un obstáculo, es la norma, es la ley. Entonces, y en eso, desde 2016, comentarles que se ha armado ahí varias propuestas desde las organizaciones de mujeres, que recién, el año pasado, logramos, luego de transitar el camino, pensar entre abogadas, abogados, cómo mejorar los procesos y ahí rescatar participaciones como organizaciones de la sede de democracia, el colegio de abogados de Pichincha, nos fuimos a recorrer el país, a sentarnos con otras y otras colegas, porque es importante decir cuál es la dificultad que tenemos para judicializar ciertos datos. Y más allá de tener el acceso primario a la justicia, es el derecho a la verdad, es la reparación. Y ahí hay un procedimiento que se llama en el Código Orgánico Integral Penal, procedimiento unificado, especial y expedito. Y por ese procedimiento, varias colegas abogadas del movimiento han interpuesto demandas por especial y efectivo. Entonces es una lucha que no solamente se ve en tribunales, que no debería ser esas batallas de personas a personas con funcionarios, sino debería ser desde la política normativa, desde la misma ley. Y creo que en esa comprensión de que, por ejemplo, la Corte Nacional Receptó todo un paquete de propuestas que en este año fueron presentadas, es esperar luego ya la incidencia, la incidencia donde las amigas no abogadas, por lo general es la mayor parte de la población que está presente, es invitar al resto que también esté presente, a quienes sí tienen títulos de profesionales de derecho, entonces podamos concurrir. Porque ahí está parte de la solución. No es fácil en un país como Ecuador ser abogada especialmente porque como mujer, aparte de enfrentarte en tribunales, defender la integridad de la víctima y pedir que no se mencione su pasado, porque eso es lo general que el abogado hombre que está del otro lado saca a relucir para descalificar, buscar algún atenuante, alguna rebaja, se quincea, es también ponerse en esa posición. Entonces, ahí hay unas emociones, es decir, aparte de lo profesional, es la pasión que también moviliza a varias abogadas y por eso es importante que los procesos de fortalecimiento de capacidades no solamente vayan a la población general o potencialmente víctimas o víctimas o sobrevivientes o círculos familiares, sino también a estos bremos, porque finalmente ellos son quienes desde sus discursos, desde sus prácticas, desde ese relacionamiento pueden ayudar a tener una mejor conciencia y una transformación de género social. Entonces, creo que se parte en pensar la cultura, porque lo cultural también ha afectado enormemente lo que es la ley y por poner un ejemplo, o sea, toda aquella lucha que hubo en lo legal por quitar la administración de los bienes que sea cargo de los hombres y eso vino desde, claro, esa en la ley decían en una caja, por decirlo así, nadie quería salir de la caja, pero el hombre es el que administra, eso dice la ley, y viene el debate social, no, eso no está bien, eso genera y profundiza las desigualdades y luego dar el siguiente paso y transformar. Entonces, pensarse, como dicen los centroamericanos, fuera de la caja y finalmente leer la ley y saber si eso es un obstáculo por fuera de los otros entornos que la corrupción, que la falta de sensibilización y todos los demás, saber que podemos transformarla, tener ese pensamiento crítico a favor de la justicia de género. Hay que escucharte también, Leonor, sin duda interpela a las personas que podemos reflexionar sobre esto porque hay varios escenarios de violencia para las mujeres y mientras una va como estudiando, contando, nos vamos también entrando como en mayor información, nos sorprende las cifras, yo creo que claramente el mapeo de Fundación Aldea hace, como lo dije hace pocos minutos, una construcción también y una herramienta para las periodistas para poder ir entendiendo, hay que también ser crítica con las instituciones, eso ya lo ha dejado también muy en claro usted, Elizabeth, porque básicamente ha abierto el debate más profundo de lo que deja el feminicidio y para una fundación María de tantos años también, ¿cuáles ves vos que son los retos también? Porque las organizaciones terminan en un momento también siendo molestas para estas instituciones que muestran estas ausencias y las organizaciones vienen a dar básicamente un ejemplo de cómo manejar ya los temas de mujeres, de derechos, etcétera. Considero que desde las organizaciones de la sociedad civil es muy importante que no se nos ha llevado por las niñas que a veces no son y que no se nos ha llevado en el micrófono. Ok, gracias. Gracias. Ahí. Listo, muchas gracias. Como les decía, considero que uno de los principales retos que tenemos las organizaciones que estamos desde la sociedad civil es no dejar que nos apaguen la voz porque si bien trabajamos de manera conjunta con el Estado pues a veces el Estado nos puede ciertos lineamientos y es ahí donde es importante sostenernos desde nuestros principios desde nuestros valores desde el espíritu con el que nacemos desde Fundación Alas de Colibrí consideramos que todos los seres humanos somos eso somos ese colibrí los colibríes por naturaleza no pueden estar enjaulados su corazón es muy rápido ellos son muy veloces consideramos que los seres humanos somos eso perdón y que precisamente para eso venimos al mundo y nacemos entonces no dejar que nos apaguen no dejar que nos detengan tenemos herramientas técnicas tenemos procesos tenemos programas tenemos lineamientos que seguir y lo hacemos pero también tenemos nuestro propio espíritu nuestra propia esencia y creo que ahí es importante lo que tú decías el tema de cómo manejamos la información porque todo comunica todo lo que hacemos comunica como organizaciones y como personas como seres humanos que hacemos las organizaciones entonces comunicar que bien estamos en redes sociales que ponemos comunicados que ponemos boletines de prensa pero también comunicamos saliendo a las calles eso también es importante es un reto María tú hablaste de las mujeres o las personas que han tenido que atravesar o enfrentar el tema de trata y cómo hacen allí porque claramente es un tema tan sensible que pone en amenaza también la seguridad la integralidad de la organización de la fundación y ya conocemos que claramente cuando ven mujeres sienten un lamentablemente los discursos machistas como que existiese un poco más de poder ¿cómo hacen? con eso es un tema muy jodido bastante es bastante difícil pero tenemos un equipo técnico en su mayoría de mujeres que son mujeres con amplia experiencia y además tienen un nivel de empoderamiento alto es decir cuando ellas se topan con algún operador de justicia que no tiene la sensibilidad o el conocimiento suficiente porque hay que decir la trata de personas es un delito invisibilizado por completo es bien difícil que tú vayas y que aparte de que está tipificado que tengas alguna persona que sea que salga con culpable de ser explotador o tratante entonces en ese lado lo que nosotros hacemos es capacitar comparto con la compañera la capacitación constante y el empoderamiento constante de los derechos que tenemos que ir a defender nosotros como nosotras como organización pero también los derechos por quienes trabajamos de las adolescentes con las que trabajamos entonces somos bastante comunicativos somos organizativos porque no estamos solas comparto con la compañera nosotros nos aliamos con otras organizaciones que también tienen sus especialidades y sus conocimientos específicos como organizaciones de la sociedad civil el trabajo conjunto articulado y respetuoso es una parte vital para podernos sostener y cuando habla María de capacitación y hablaba del tema judicial pero también está el sistema de salud están las universidades están otros sectores que es necesario que cambien un poco la dinámica de cómo están trabajando yo recuerdo hablábamos de acoso sexual hablábamos del tema del aborto por ejemplo y una profesional médica me decía yo estaba haciendo mi especialidad en uno de los hospitales de acá y cuando vi que los doctores le apresaron le pusieron casi que ellos las esposas a una mujer que venía con complicaciones obstétricas y le acusaron de haber abortado y llamaron a la policía hicieron todo eso los propios médicos me decepcioné y me fui del hospital dejé votado mi formación porque no iba a ser cómplice de algo que estaba ocurriendo en el sistema de salud de nuestro país y este tipo de cosas pasan y este tipo de cosas hay que visibilizarlas hay que seguir hablándolas nos quedan unos minutitos nada más y pues está también por acá hablando queremos hacer el reconocimiento y la entrega del Guarmi Coraje 2023 los diplomas y también pues es muy simbólico y como dice disculparame con mucha humildad disculparame disculparame pero aquí estamos también para seguir trabajando día a día y comprometidas con las causas que ustedes están llevando adelante porque si bien podemos digamos físicamente no sea la gran cosa sí para nosotros es nuestro corazón el que está puesto en el trabajo que ustedes están haciendo también así es que queremos reconocerles nos damos ese cariño la verdad también las queremos mucho y también mucho la reconocemos también desde la Fundación Aldea o las organizaciones territoriales este espacio de Guarmi de las Guarmis del barrio también es un espacio que consideramos siempre aliados siempre aliadas a ustedes y hay otros periodistas también muchas gracias espacios que son valorados porque nosotros nos sentimos solas y cuando nos sentimos solas simplemente decimos las Guarmis las Guarmis del barrio vamos a las Guarmis del barrio sin embargo con humildad dentro del dolor es una sonrisa y una gratitud a la ciudadanía sí gracias gracias profundamente hacer comunicación en este país tiene una responsabilidad enorme y creo que visibilizar las problemáticas por muy duras que sean es fundamental los femicidios solo son la última escalada de la violencia hay mucho que hablar antes por eso mencionaba el caso de violencia cuando una víctima no es atendida correctamente cuando no hay un debido proceso y ella no tiene nada de protección nada de reparación eso es lo único que escala es un femicidio y creo que los espacios de comunicación tienen que ser así que visibilicen toda la problemática que es compleja y en un programa no puedes pero sí darle sostenimiento sostener el espacio sostener el tema creo que es importante en un país donde 65 de casi mujeres son víctimas de violencia es fundamental así que gracias a ustedes la verdad que nos llena muchísimo escucharles y gracias también porque me uno a las palabras de las compañeras y comentarles también que no estamos solas no estamos solas googleémonos busquémonos de una organización nos llevamos a la otra tenemos teléfonos tenemos redes sociales y así nos vamos a conocer nos vamos a querer nos vamos a sostener porque eso es precisamente para lo que estamos y muchísimas gracias también a ustedes por este reconocimiento este espacio que es llevado en el corazón y que vamos a tener otra vez disculpar también quienes nos escuchan y nos ven claramente esto es como dije antes es una pequeña colaboración claramente entendemos que hay muchas mujeres también trabajando en territorio a nivel nacional la idea simplemente es también entender y darles a nuestra audiencia particularmente la oportunidad de conocer las voces porque a veces uno escucha los nombres etcétera pero las coyunturas no te lleva a conocer también las historias detrás de esto así es vamos a entregar los diplomas Guarmi Coraje 2023 desde Radio Pichincha queremos extender nuestro reconocimiento a su lucha en favor de los derechos de las mujeres y por supuesto lo hacemos en las fundaciones tenemos también una plaquita para la fundación Aldea bueno no sé si la entrego creo que está más cercana ni que la plaquita que bueno le entregamos a Yera también es un reconocimiento de parte de la ciudadanía es un reconocimiento de parte de la ciudadanía también a Elizabeth Otavalo también le entregamos el Guarmi Coraje 2023 además es una madre coraje sin duda nosotros lo dijimos cuando le vimos en los momentos más duros cuando nos partí el corazón verla Elizabeth ese coraje lo ha sabido transmitir a todo el Ecuador a todas las mujeres que nos sentimos también identificadas con su lucha y con su grito también por supuesto a la fundación Alas de Colibrí este reconocimiento muchísimas gracias y este se va para Machala se lo enviamos en sobre y con todo el cariño del mundo de estas Guarnis que están el día de hoy acá en la radio Pichincha y bueno la próxima vez haremos el reconocimiento desde Machala pues ya nos han dicho nos han abierto porque este frío sí está bastante denso por no decir otra palabra bastante heavy y ya con esto pues quisiera que nos demos un aplauso para todas las mujeres para todas las que salieron a marchar las miles de mujeres que salieron a marchar el 8 de marzo para las que siguen un dolor profundo en el corazón y aún no pueden expresarlo estamos aquí estas Guarnis coraje estas Guarnis que están dispuestas siempre a acompañarnos y también bueno agradecer a la radio a todas las personas que hacemos aquí a todas las mujeres que también hemos tenido el espacio a Oros que también es un equipo de construcción también hemos tenido la autonomía y también las reflexiones a veces nos enfrentamos a veces no pero también la construcción de esto viene a la par de buscar la igualdad para todos entendemos también cómo es la comunicación cómo es el negocio de la comunicación y claramente los enfoques son diferentes así que también esto es un reconocimiento a la radio por el trabajo arduo somos un equipo no tan grande que a veces nos sacamos del aire pero que lo hacemos con total amor y amor a la profesión al periodismo y como lo hemos también propuesto desde la radio Pichincha al otro relato porque es difícil contar lo que pasa con las mujeres en el país no es una tarea sencilla para todos y todas y también hemos abierto el debate de las deconstrucción de las nuevas masculinidades de lo que pasa en el país de los discursos de los gobiernos etcétera y creo que también reconocer a quienes nos escuchan nos ven a todas las compañeras también que tal vez no están aquí pero que hacemos también el periodismo aquí en la radio así es mis queridos amigos amigas gracias nuevamente y nosotros ya nos tenemos que despedir acá nos quedaremos un ratito más con el abrazo con el cariño profundo que tenemos también a estas Guarnis Coraje 2023 un abrazo para ustedes chau chau